Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Tres atletas de Hexatlón México que podrían derrotar a Mati Álvarez en un duelo. Estos son los únicos atletas que serían verdaderos contrincantes a la altura de la destacada atleta roja. A lo largo de las seis temporadas del Hexatlón México, diversos atletas han sido presentados ante los televidentes, sin embargo muy pocos de ellos han logrado tener un verdadero impacto entre los seguidores del reality deportivo. Sin embargo, Mati Álvarez llegó a cambiar el juego en todos los sentidos, pues desde su primera aparición en las playas dominicanas, la joven demostró todo su potencial y su desempeño deportivo. Gracias a esto es que es considerada como una de las atletas más destacadas del Hexatlón México, es por eso que muy pocos contrincantes podrían estar a su altura y verdaderamente desafiarla en uno de los circuitos deportivos del reality. Estos son los tres atletas que fácilmente podrían estar a la altura de Mati Álvarez. Coque Guerrero. El multicampeón del equipo azul del Hexatlón México fue uno de los grandes rivales de Mati en la última temporada del Hexatlón Alistar, pues el atleta fue uno de los pocos rivales que verdaderamente desafió a Mati. Así que el joven es considerado como uno de los más grandes contrincantes de la deportista del equipo rojo, por lo que fácilmente estos dos ex concursantes del Hexatlón podrían dar una batalla épica. Lissli Patiño. Lili fue una de las grandes sorpresas de la nueva entrega del Hexatlón México, sin embargo la joven tuvo que abandonar la competencia debido a una fuerte lesión que sufrió durante uno de los circuitos de la competencia deportiva. Sin embargo, miles de fans lograron ver el verdadero potencial que ofrecía el atleta, por lo que consideran que la joven incluso podría estar al nivel de Mati Álvarez. Evelyn Guijarro. Evelyn es una de las mejores amigas de Mati dentro y fuera de la competencia, pero durante la última entrega del Hexatlón, Evelyn demostró que su amistad fue puesta de lado, pues en múltiples circuitos, la joven del equipo azul logró superar a Mati en su rendimiento, por lo que fácilmente sería una rival digna de la atleta roja en un futuro enfrentamiento. Mati Álvarez. La leyenda más grande de Hexatlón México. Mati pasó a la historia del Hexatlón México como una de las mejores atletas que se han presentado en el reality deportivo, es por eso que la joven es considerada como uno de los grandes ejemplos femeninos de la televisión mexicana. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.